Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más. Hoy, episodio 35 y vamos a hablar sobre verbos un poco confusos como el verbo ser, estar, haber y tener. Pero antes quiero recordaros que cada martes a las 9 tenéis una clase en YouTube en directo en la que hablamos de gramática, en la que muchas veces participáis para hablar español. Os doy muchos consejos y muchos truquitos para poder mejorar un poquito más cada día. Así que estáis invitados este martes a las 9 hora de España. Bien, siempre empezamos con algo de vocabulario. Entonces, hoy os quería hablar sobre unas palabras que normalmente algunos de mis estudiantes tienen un poco de problema o tienen confusión con ellas y creo que vale la pena siempre puedes recordarlas. Tanto si tienen dos significados como si son confusas. Sabéis que siempre intento ayudaros con esto para intentar mejorar el vocabulario, que es súper importante para poder hablar bien o al menos para poder comunicarnos, ¿vale? Hoy os quiero hablar de pares e impares. Los números pares y los números impares. No sé si sabíais que los números pares son los números como, el 4, el 6, el 8 o el 10. Y los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9. Así que recordad que son números pares y números impares. Os comento esto porque no es la primera vez que un estudiante se confunde con esto porque no utilizamos esto habitualmente en una clase. Y si no tenéis contacto con el español directo, pues no practicáis mucho o lo que sea, pues es posible que no lo sepáis, ¿vale? Así que bueno, esto ya lo tenéis por aquí. Y bien, vamos al lío y vamos a empezar con los verbos que he comentado al principio. ¿Qué diferencia hay entre ser y estar? ¿O qué diferencia hay entre haber y estar? ¿Hay una casa? ¿Está una casa? ¿Cómo lo digo? Muchas veces sabemos lo que significan ser, estar, tener y haber, pero muchas veces también confundimos cuando nos confundimos cuando tenemos que usarlos. Así que la idea de hoy es revisar o aprender, depende de tu nivel, estos verbos y sus usos. Entonces, número uno, vamos a hablar del verbo ser. Por supuesto, los cuatro verbos son verbos irregulares, así que esto es una bonita noticia. Ser, estar, tener y haber son verbos irregulares. Yo os voy a poner el ejemplo en presente, ¿vale? Pero bueno, sabéis que podéis hacer el ejemplo en cualquier, en cualquier tiempo, ¿vale? Me refiero a que el verbo ser, por ejemplo, se utiliza para describir. Entonces, me da igual, no importa si estamos describiendo en presente o en pasado. Soy Sara, o por ejemplo, esto es un móvil, pero esto era un móvil, pues también podemos decirlo, depende, ¿no? Entonces, recordad que puede ser el tiempo en el que estamos hablando, no importa, y es para describir. Esto es lo importante. Entonces, por ejemplo, Ana es castaña y simpática. Pedro es alto y delgado. En este caso, estoy diciendo cómo es Ana o cómo es Pedro. El móvil es blanco. Las sábanas son suaves. Entonces, estoy describiendo las cosas. Como os dije en el último directo sobre ser y estar, el directo de la semana pasada, en el que os hablé de la diferencia entre ser y estar, pero era un poco nivel intermedio, porque, por supuesto, hay nivel avanzado que os pedí feedback. Os dije que si queríais una clase de nivel avanzado de ser y estar, pues que me lo dijerais, porque podría ayudaros bastante. Sobre todo porque muchas personas tienden a pensar que solamente es, por ejemplo, estático o dinámico. Pues uno es siempre, el otro es a veces. Perdona, uno es siempre, el otro es ahora. Exacto. No, no siempre es así. Sí funciona. Funciona en el 80% de las veces, pero no siempre funciona. Entonces, por eso ese porcentaje que, bueno, que no llegamos a comprender del todo 100%, puede ser útil que lo comenten una clase para las personas que tienen un nivel más avanzado. Para las personas que tienen un nivel intermedio o más básico, no necesitáis en este momento más. Simplemente saber la diferencia entre ser y estar básica y después poco a poco más, sin frustraciones. Entonces, si queréis saber un poquito más sobre ser y estar, podéis ir al directo que hice en YouTube el día 14, ¿vale? El día 14. Pero bueno, os voy a dejar aquí también el link directo en las notas del programa y así podéis clicar e ir directamente a la clase que os digo. Entonces, por el momento tenemos que saber que ser es para describir. El verbo estar lo usamos, sin embargo, para decir dónde están las cosas, para localizar, localización. Por ejemplo, ¿dónde está la farmacia? La farmacia está a la derecha de la estación de tren. O la farmacia está en la plaza. O ¿dónde está tu casa? Mi casa está en España. Queremos saber, tenemos que imaginar un mapa y ver dónde está algo, localizar dónde está algo. Entonces, ser descripción, estar localización. Recordamos que el verbo ser es yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois y ellos son. Irregulares, como hemos dicho. Bien, ¿y qué pasa entonces con el verbo tener? ¿Cuándo utilizamos el verbo tener? Bueno, pues el verbo tener lo utilizamos para hablar de posesión. Es decir, cuando digo que algo es mío o el dueño, the owner, el dueño de algo, por ejemplo, esta es mi taza, pues puedo decir, describo que esta taza es mía, pero también puedo decir tengo una taza. Entonces, recordad que los verbos los podemos utilizar para depende qué quiero decir. Si quiero describir, uso es. Si quiero decir que es mía, digo tengo una taza. Muchas veces pensamos, ah, entonces no puedo utilizar ser. Tengo una casa grande con jardín. Entonces, no puedo decir es una casa grande con jardín. Sí puedo decir es una casa grande con jardín. Simplemente describo la casa. Tengo una casa grande con jardín. Digo que esa casa es mía. Posesión. Por otra parte, tengo un coche de color blanco. El coche es mío. Si digo es un coche de color blanco, no sé si es mi coche o de quién es ese coche. Simplemente estoy describiendo. Entonces, recordamos, tener es como el have got en inglés. Entonces, tenemos que recordar que esto es para posesión. Después tenemos el verbo haber. El verbo haber a veces es un poco difícil porque la forma que utilizamos más habitualmente es hay. Hay es como there is y there are en inglés. Pero en español solo existe una forma. No podemos utilizar algo diferente si es singular o si es plural. Utilizamos lo mismo. No importa si es singular o si es plural. Por ejemplo, hay un bar en esta calle. Hay muchos bares en esta calle. No importa si hay un bar o si hay muchos bares. ¿De acuerdo? Hay un sofá en el comedor. No importa si hay uno o muchos. Hay varios sofás en el comedor. Entonces, la parte más importante que tenemos que recordar es haber lo utilizamos para existencia. Existe algo. ¿Vale? Entonces, existe un bar en esta calle. Existe un sofá en el comedor, por ejemplo. Entonces, recordamos que es muy importante saber las diferencias de uso de los verbos. Ser, descripción. Estar, localización. Tener, posesión. Y haber, existencia. Bien. Probablemente, alguna vez te has preguntado la diferencia entre estar y hay. Pues, en realidad tienes que tener varios puntos en cuenta. Estar se utiliza para tres cosas principalmente. Podemos, por ejemplo, podemos decir un lugar. Podemos, además, escribir los determinantes. Esto es algo súper importante para diferenciar estar y haber. El verbo haber nunca, 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 nunca podemos decirlo con los artículos el, la, los y las. No es posible. No puedo decir hay el bar en esta calle. No. Solo puedo decir hay un bar en esa calle o hay muchos bares en esa calle o hay bares en esa calle. Si es plural, directamente puedo decir bares y no necesito decir un bar o unos bares. Podemos, pero no necesitamos. Entonces, si digo ¿dónde está el banco? Es un lugar y, además, estoy utilizando el. Entonces digo ¿dónde está el banco? El banco está junto a la panadería, por ejemplo. ¿Dónde están los bares en esta zona? Cerca de la playa. ¿Dónde están los bares? Aquí decimos localización y necesitamos estar porque, además, tenemos el determinante. Los. ¿Vale? También para nombres de persona utilizamos está. ¿Dónde está Sara? Está de vacaciones en Hawái. Ojalá. En español decimos Hawái. Así. Un poco raro, ¿verdad? ¿Dónde está la profesora de español? Está en la clase con sus estudiantes. Está y después el artículo la. Bien. Hemos dicho para lugares, para nombres de persona, pero también para cosas. ¿Dónde está la taza de café? Está encima de la mesa. Localización y, además, tenemos el artículo la. Por lo tanto, no puedo decir ¿dónde hay la taza de café? No. ¿Dónde hay una taza de café? Pues creo que en el armario de la cocina tengo muchas. Puedes coger una, por ejemplo. ¿Dónde están los libros? Están en la estantería. Localización y, además, tenemos los. El verbo hay, por su parte, se usa normalmente con cosas. ¿Vale? Se usa con cosas. Además, solo lo usamos con determinantes indefinidos, como hemos dicho antes. Un, una, unos, unas. ¿Vale? O, por ejemplo, cuando es plural, que queremos decir directamente algo como donde hay un banco, podemos decir un, pero donde hay bancos, pues también lo podemos decir. No es posible decir dónde hay el banco. Eso es lo importante que tenéis que recordar siempre. ¿Vale? ¿Cuántos españoles hay en este restaurante? Hay más de 30. Y recuerda, más de 30. No más que 30. ¿Vale? Tengo un podcast hablando de los comparativos. Si te interesa, puedes ir y escucharlo. Para así, pues mejorar un poquito el tema de los comparativos. Os lo voy a dejar también en las notas del programa el enlace. Y así directamente podéis acceder. Y si tenéis dudas, podéis escribirme y preguntarme. ¿Vale? Bien. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tampoco podemos utilizar los posesivos. No puedo decir, por ejemplo, hay mi casa en España. Hay mi casa, no. Hay una casa o hay casas en España. Entonces, necesitamos no utilizar mi, tú, su. Esos son los posesivos. Los que no tenemos que utilizar. En mi pueblo hay un parque muy grande. Esto es correcto. En mi pueblo hay parques en general. O en esta ciudad hay muchos parques. Entonces, todas estas formas son correctas. ¿Bien? Bueno, pues si estás listo y lista, vamos a practicar. Vamos a hacer algunas frases, algunas oraciones. Y tú tienes que escribir en los comentarios la respuesta que tú piensas que es correcta. ¿De acuerdo? Bien. En la plaza, un bar donde puedes tomar café. En la plaza, un bar donde puedes tomar café. Tenemos que decidir qué verbo utilizar después de plaza. En la plaza, tenemos un bar, está un bar, es un bar, hay un bar. ¿Qué dirías? Escríbelo en los comentarios y lo corregiré. En la plaza, mucha gente y mucho ruido. En la plaza, mucha gente y mucho ruido. ¿Qué pensáis? Podéis dejarlo en los comentarios, ¿vale? El coche a la derecha de la tienda. El coche a la derecha de la tienda. Tenemos que decidir. El coche tiene, el coche es, el coche está, el coche hay. A ver qué pensáis. Y por último, la tienda de ropa muy grande. La tienda de ropa muy grande. ¿La tienda de ropa tiene? ¿La tienda de ropa es? ¿La tienda de ropa está? ¿O la tienda de ropa hay? ¿Qué pensáis? Todo esto dejadlo en los comentarios. Y si tenéis cualquier duda relacionada con este u otro podcast, también podéis escribirla y yo os voy a contestar. Además, también podéis seguir practicando, si os interesa este tema, con el link que os voy a dejar a mi blog, porque tengo más actividades relacionadas con este tema. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis seguir practicando, pues es una buena idea continuar haciéndolo allí. Y bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y en Spotify. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Podéis encontrarme en handyspanish.com. Lo voy a dejar también escrito en la web, en las notas del programa. Y también me podéis encontrar en Instagram, donde cada día, cada día del año, tenéis un nuevo post para practicar español y poder mejorar poquito a poquito cada día. Y como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. Y recordaros que la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español. Nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao! ¡Muchas gracias!